Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La cartelera Pues ya está Pati Ornel, la socia directora de CRP y quién es nuestros ojos en la cartelera cinematográfica. Bueno, no en la cartelera, en la industria. Pati, te saludo y te doy la bienvenida. De eso que te encuentres bien, buenos días. Queridísimo, muy buenos días. Pues sí, de la industria en general, porque bueno, ahora sí que con la pandemia hemos estado hablando de muchos, muchos temas que tienen que ver con todos los eslabones productivos de la cadena cinematográfica. Y bueno, pues en este caso, un poco atendiendo al llamado de las autoridades a quedarnos en casa, es que vamos a hablar de los contenidos que nos está ofreciendo Figma. FigmaFest.org es un festival internacional de cine hecho con medios alternativos que está en su quinta edición. Y bueno, pues en este caso, ahora sí que estamos viendo que se hizo de manera completamente diferente. Estos medios alternativos son celulares, smartphones, drones, cámaras GoPro, cámaras 360. Es un cine verdaderamente innovador. Y bueno, pues hoy tenemos a la coordinadora general de Figma, que está en la línea telefónica, Heidi Romero. Muy buenos días. Buenos días, Pati. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Pues ya aquí muy atenta, porque además de ver todo este contenido que nos están ofreciendo a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, también tenemos películas y sobre todo vamos a tener un encuentro de mujeres en la industria audiovisual a partir de las 11 de la mañana, en el que también tengo el honor de participar. Cuéntanos, ¿cómo fue esta edición en medio de esta pandemia, Heidi? Así es, Pati. Pues estamos muy contentos, la verdad, tranquilos dentro de todo y del cambio de formato. Ha sido bastante amigable para nosotros por el hecho de no tener que estarnos trasladando entre el tráfico y la ciudad caótica que antes existía. Pues ahora todos estamos un poco más tranquilos. Fue muchísimo trabajo previo de coordinación, eso sí, pero ya la ejecución fue mucho más sencilla. Oye, ¿cuántos trabajos lograron tener? ¿Cuántas películas en competencia? Cuéntanos un poco eso, por favor. Mira, se inscribieron 620 proyectos de más de 50 países. Entre ellos estuvieron España, Estados Unidos, India. De Irán nos llegan muchísimas películas siempre, son muy prolíficos en Irán. De Brasil también. Y de esos 620 proyectos que te digo, 204 fueron producciones mexicanas. Cada vez se van inscribiendo más mexicanos con nosotros, que para nosotros también es mucho más enriquecedor. Y de todos estos proyectos se seleccionaron 153 y de estas, 122 son de selección oficial y 55 están en competencia. ¿Cuánto tiempo se lleva el jurado en revisar todos estos trabajos? Porque es una barbaridad. ¿Las películas son largos? ¿Son cortos? Cuéntanos. Tenemos de todo, ¿no? O sea, tenemos cortometrajes, largometrajes, más cortometrajes que largometrajes, eso sí te voy a decir. Tenemos, y bueno, lo que pasa es que lo seleccionamos todo por secciones específicas por el tipo de contenido, ¿no? Entonces tenemos los tipos de producciones un poco más clásicas, que son cortometraje y largometraje documental, cortometraje y largometraje de ficción, y esos están apartados en una sección. Y luego tenemos ya todo lo que es trabajos un poco más digitales, que son series web, webdocs, cine minutos, y tenemos el otro tipo de producciones también, que son las animaciones, experimental, y todo eso lo vamos separando. Y en el caso de la sección mexicana, ahí los tenemos igual, ¿no? Por lo tradicional corto documental, corto de ficción, corto universitario, y en este año que nuestro tema fue sustentabilidad, pues tuvimos el corto de sustentabilidad mexicano como internacional. Heidi, dos invitaciones. Hoy en la noche tienes la premiación con las películas ganadoras, que se puede ver esa transmisión a través del YouTube de FigmaFest.org, y también a las 11 de la mañana tenemos este segundo encuentro de mujeres en la industria audiovisual. Invita, por favor, al público. Sí, los invitamos al Facebook Live, ahí de nuestra página de Facebook, que es arroba FigmaFest, ahí nos pueden encontrar, y vamos a tener nuestro segundo encuentro de mujeres en la tecnología, el audiovisual y la creatividad. Ahí, pues, recibimos a todas las mujeres que están dedicadas a esta área. Fue, pues, iniciativa entre Luz Jaimes y una servidora para poder encontrar un poco más a estas personas de este sector, ¿no?, y darnos un poco más de voz y de, pues, un espacio de intercambiar experiencias y tips profesionales. Y en la noche, justo, ¿mandé? Sí, 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 dinos. Sí, en la noche vamos a tener nuestra premiación para que todos los realizadores estén atentos y puedan saber ya por fin cómo quedó la terna ganadora, y va a ser a las 9 en punto de la noche, igual, a través de Facebook Live. Oye, y en este segundo encuentro tenemos una conferencia magistral. ¿Quién la tiene a cargo? Yanaina Moraes, es una experta en Brasil. Es, bueno, pues, un muy buen elemento que nos llega con nosotros. Y, pues, la conferencia... ¿Perdón? ¿De qué va a hablar? Justo de los medios digitales. Ok, muy bien. Pues, ahí está la invitación para todo el público a las 11 de la mañana a través de Facebook Live, esta conferencia de mujeres en el estudio visual. Y en la noche ya tenemos a los ganadores de FigmaFest.org, en el que vamos a ver cómo se hacen estas películas de manera... Pues, ahora sí que la tecnología nos acerca cada día más a poder hacer productos de gran calidad, de manera sencilla y, sobre todo, con bajos presupuestos. Hacia allá nos lleva la tecnología. Muchas gracias, Heidi. Jaime, pues, ahí está la invitación. Gracias, mi querida Patty. Gracias, Heidi. Cuídate mucho, Heidi. Éxito. Gracias, Patty. Los abrazo, las abrazo a las dos. Cuídense mucho y estaremos en contacto, Patty. Éxito. Claro que sí. Gracias, querido amigo. Hasta luego. Hasta pronto. Cintia Dávalos, rápidamente, antes de información con Raquel Flores, tienes información importante que tiene que ver con Rusia y el Sputnik V. Así es, Jaime. Pues, el gobierno de Rusia inició la vacunación contra la COVID-19. Esto para los trabajadores con alto riesgo de contagiarse del virus, especialmente el personal médico, maestros y trabajadores sociales. Alrededor de 70 centros de vacunación fueron abiertos en todo Moscú y hay que recordar que Rusia fue uno de los primeros países en anunciar el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus por el satélite soviético en agosto, incluso antes de que comenzaran los ensayos clínicos a gran escala. Mucho se ha hablado de la Sputnik V y también de la vacuna china, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. Esperemos que sea eficaz y que también, bueno, pues lleve salud a aquella nación. Gracias, In. De nada, Jaime.